... por la izquierda, la bola la va tomando que Enderson, pelota para Díaz, ahí está, tiró... ¡Qué golazo! ¡Luchito! ¡Gol! ¡El Liverpool! ¡Gol colombiano! ¡Gol de Díaz! Lo fueron a abrazar todos, desde el Fanta y hasta Salah, en una pelota fantástica encortada que le metieron, Lucho hizo la diagonal partiendo desde la derecha, hizo la diagonal fantástico, pase, le metió Enderson, apareciendo como falso nueve y la calidad del colombiano para picarla de zurda a la salida del portero, le picó una pelota magnífica para un gol fantástico, para que mande, mande la bola al fondo y demuestre su calidad la calidad que viene mostrando en Colombia y que mostraba desde cuando estaba en Junior, señoras y señores lo hizo el colombiano, primer gol en Premier de un talentosísimo jugador ¡Comienza a liquidar el partido a Liverpool! ¡Gracias a Díaz que se ha jugado un partidazo a Liverpool! ¡Tiene 3! ¡Norwich 1! ¡Y aquí roba la pelota Díaz! ¡Se va a ganar la segunda pelota! ¡Aló! ¡Aló! ¡Galera! ¡Hola! ¡Parche! ¡Hola! ¡Parche! ¡Abrazos bien grandes! ¡Se les quiere ir de gratis! ¡Y qué bacano entregar buenas noticias! ¡Qué alegría! Hoy entregó el jugador colombiano Luis Díaz al país porque convirtió su primer gol en Premier, hizo un gran segundo tiempo y aprovechó la oportunidad que le dio el técnico Klopp hoy desde el comienzo en un partido bravo, en un partido complicado, en un partido difícil que tuvo el Liverpool en casa ante el Norwich en una jornada más del campeonato inglés vamos a hablar de todos los detalles, ustedes saben que aquí no se nos escapa detalle de lo que fue la presentación del Liverpool y también la prestación del jugador colombiano gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros si usted quiere tener los datos de Luis Díaz hoy, la data de Luis Díaz, cuántos balones tocó, los espacios recorridos, cuántos remates a puerta la velocidad en el chut, en el remate para el gol, si le pegó con el borde interno, con el borde externo el movimiento que hizo, cuántos metros desmarcó todo está en OneFootball los resultados, las estadísticas de la Premier League, cómo está el campeonato inglés que está buenísimo ese tet a tet entre el Manchester City y el Liverpool todo está en OneFootball, descárguela totalmente gratis, la puede descargar quiere ver el gol y el resumen de las mejores jugadas del Liverpool y del colombiano Luis Díaz descargue OneFootball totalmente gratis totalmente gratis lo puede hacer a través del código QR que ven ahí en pantalla o a través del enlace que está en la descripción de este video pinchan y descargan fácil, rápido, gratis y seguro y tienen la mejor app de fútbol del mundo con goles, con imágenes, con fotografías con resumen, con análisis, con estadísticas todo en OneFootball OneFootball, maravillón OneFootball como Luis Díaz fantástica era el relato del pibe, ¿no? José David Pinto tremendo relator relator de la generación Z y el hombre hoy se mandó un relato fenomenal para un gol fenomenal también del colombiano Luis Díaz en la transmisión en el live del parche del fútbol 3-1 ganó finalmente el Liverpool ante el Norwich partido complicado empezó perdiendo remontó el equipo de Klopp y empecemos, ¿no? con el resumen a ver yo siempre les he dicho a ustedes que las oportunidades las pintan calvas y que uno tiene que estar preparado para cuando le den la oportunidad Luis Díaz no estaba en los planes hoy salir en la formación titular del Liverpool no hoy el tridente en ataque era Firmino Mané y Salah Diego Goyota no estaba había una posibilidad que ingresara en el segundo tiempo y de hecho Firmino iba a ir hoy en la formación titular junto a Mané y Salah lo que pasa es que en el calentamiento el hombre sufre un problema desde el punto de vista físico y le tocó al técnico entonces dejarlo por fuera y meter a Luis Díaz entonces tenemos que decir que no iba a ser titular por X o Y razón por una lesión de un compañero se montó en la formación inicialista y muy bien listo usted tiene que estar preparado y después mostrar finura y después mostrar capacidad a mí me pasó yo recuerdo mi querido carepollo y parcheros que cuando recién llegué una vez estábamos haciendo en RCN yo estaba en RCN Radio un campeonato mundial de la categoría sub 17 en Nigeria y no estoy mal y esos partidos los comentaba en RCN Televisión en la Futbolmanía Carlos Antonio Vélez Ricardo Henao Juan Felipe Cadavid pero todos estos manes estaban por fuera y los vuelos no llegaron a Bogotá no regresaron después de transmitir el campeonato colombiano la liga colombiana no alcanzaron a regresar y llamaron a otros personajes y no estaban tampoco en la ciudad me tocó a mí a última hora ir a hacer el partido pero yo estaba preparado yo venía haciendo el campeonato venía haciéndole seguimiento a esa selección estaba preparado leía me estructuraba etcétera etcétera y marqué diferencia y lo hice bien y ahí me gané la entrada a Futbolmanía y a RCN Televisión y ahí me siguieron llamando ¿por qué? porque estaba preparado no hice un fiasco y no fue un fiasco no estaba preparado y lo hice bien gracias a Dios el que está preparado le va bien a uno no sabe cuándo le vaya a tocar bueno a mí me tocó ese día me fue bien y esa fue la puerta de entrada a la televisión porque yo solamente trabajaba en radio y a Futbolmanía bueno y entonces en esto del fútbol pasa exactamente lo mismo hoy Luis Díaz no estaba para entrar en la formación titular del Liverpool se lesionó Virmino haga al hermano vaya y demuestre y el hombre demostró fundamentalmente en el segundo tiempo porque en el primer tiempo que fue difícil para el Liverpool y fue difícil para Luis Díaz hoy perdió muchos balones hoy perdió muchos balones Díaz y perdió muchos balones porque hoy a diferencia de los partidos anteriores que les veníamos diciendo hacía la más difícil no hacía la fácil lo que ya hizo en el segundo tiempo en el segundo tiempo se calmó se tranquilizó empezó a hacerla fácil y brilló hasta con gol pero en el primer tiempo estaba haciéndola difícil ¿cuál es la difícil? un control dirigido con tres o cuatro a la espalda en espacios reducidos muy complicado muy complicado usted sacar ventaja en esa acción perdió la pelota dos mano a mano hombre control en vez de tocar ¿cierto? al que estaba al costado no quería hacer el mano a mano un dribbling una finta para eliminar al oponente perdió dos balones también así pases más de riesgo no el pase de seguridad si no hay un espacio hacia adelante bueno usted se gira y encuentra pase de seguridad con el compañero más cercano no el hombre prefería meter la pelota por donde no cabía no había espacio porque estos equipos le juegan todos muy cerrados al Liverpool entonces ¿qué hacía? perdía la pelota la entregaba mal se frustraba un ataque del equipo del Liverpool y lo hizo de forma repetida entonces falló mucho hoy en el juego perdió muchos balones perdió continuidad el juego del Liverpool cuando muchas veces le llegó la pelota a Luis Díaz porque quería ser la más difícil en la primera mitad quería ser la más difícil ya en el segundo tiempo yo diría que se calmó no sé si Klopp le dijo tranquilo hágala fácil hágala sencilla no se meta en camisa de once varas todavía no tranquilo hágala fácil hágala sencilla si tiene pase al costado pase al costado si no puede pasar en vertical pase en horizontal si no puede gambetear no importa apóyese en fin si no puede hacer un control dirigido haga un control normal con el borde interno y entregue y eso empezó a ser Luis Díaz en el segundo tiempo y su performance naturalmente mejoró entonces en la primera mitad digamos que no hizo un buen partido aunque remató a puerta al 16 al 420 se cerró arrastró al lateral derecho liberó el espacio para símicas que por poco convierte el primer gol del conjunto del Liverpool en los movimientos Luis Díaz es un jugador importante y ya les voy a decir por qué en el movimiento en el movimiento que es fundamental cuando no hay espacios cuando no hay espacios un buen movimiento es un hueco que se abre y es una posibilidad para gol entonces ese fue el registro de Díaz en la primera mitad quiso hacerlo difícil le costó perdió muchos balones pero en el segundo tiempo se asentó y empezó a jugar mejor empezó a hacer lo sencillo y digamos que de una u otra forma empezó también a crecer en el partido y a tomarse confianza partido complicado muy complicado empezó ganando en uno de esos ataques esporádicos el Norwich comenzando la segunda mitad estaba todo el mundo cerrado se necesitaba la participación y el talento de los cracks del Liverpool hasta que al minuto 62 si al minuto 62 cuando perdía 1-0 repito comenzando el segundo tiempo el equipo de Klopp Klopp mete dos cambios y los cambios no sé a Klopp le funcionan los cambios ya vimos que ante el Inter a mitad de semana le funcionaron y hoy ante el Norwich también metió dos cambios metió a Thiago Alcántara un hombre de mucho más talento de mucha más calidad visión en la mitad de la cancha y también metió a Origi el punta modificó la estructura porque estaba jugando un 4-3-3 pasó a jugar un 4-2-4 con Luis Díaz por dentro de segunda punta o flotando también al lado de Origi mandó a Mané por la izquierda Salah por la derecha y por dentro quedaron Luis Díaz y Origi con los dos volantes centrales respaldando en la mitad de la cancha Henderson y Thiago Alcántara y los cuatro hombres más retrasados entonces también modificó la estructura es decir hizo cambios nominales dos hizo cambios posicionales a Luis Díaz más por dentro a Mané lo liberó para que jugara más por fuera e hizo cambios también estructurales porque pasó del 4-3-3 a la 4-2-4 cuando un equipo tiene tanta memoria puede darse el lujo de hacer todo este tipo de cosas y al 62 hizo eso y rápido le llegaron los goles ¿por qué? porque aparecieron los hombres de talento aparecieron los hombres de calidad con ciertos espacios con ciertas ventajas espaciotemporales para definir el gol del empate es de Mané Luis Díaz está cerca a él Mané recibió un balón desde el sector izquierdo y metió una media chilena espectacular para el gol del empate tenía que aparecer el talento aprovechar ese microespacio que había ya el rival cansado ya el rival agotado también con unos movimientos que hizo el técnico de Liverpool para generar esos microespacios dentro del área bueno le apareció un microespacio a Mané y Mané la mandó a guardar uno por uno y a renglón seguido en una jugada de ataque rápido que origina el portero Alisson Luis Díaz abriéndose hacia el sector izquierdo arrastra gente le limpia de una u otra forma el camino le ayuda a limpiar el camino a Salah y Salah después por el único hueco que había la metió con la pierna derecha en un gol también espectacular y de una gran capacidad de una gran capacidad cuando había espacios cuando el Norwich ya había recibido el gol del empate y estaba en situación complicada y ahí el partido cambió Luis Díaz por dentro haciendo lo que le correspondía si tenía que hacer pase pase si tenía que hacer desmarque desmarque si tenía que hacer un apoyo hacía un apoyo si tenía que rematar a la puerta remataba la puerta si tenía que darle continuidad al juego le daba continuidad al juego etcétera etcétera hasta que al minuto 80 apareció una gran jugada y ahí es donde quiero detenerme en los movimientos inteligentes el fútbol no es correr por correr el fútbol es moverse de manera inteligente sobre todo cuando no hay espacios sobre todo cuando el rival concentra tanta gente en el perímetro incluso en el área y eso es lo que pasa en esta jugada Salah va por dentro entonces como Salah va por dentro Luis Díaz tiene que ir por fuera cierto si Salah va por dentro Luis Díaz huele entiende observa la ubicación el movimiento y el recorrido de su compañero y se tira al sector derecho perfecto y ahí en el sector derecho en el movimiento del balón fija inicialmente al lateral izquierdo del equipo adversario al hombre marcado con la camiseta creo que es la número cuatro recibe el pase de Henderson hace una diagonal un desmarque aprovechando un espacio que había generado también Origi el centro atacante Origi le originó un espacio entre los centrales ese intervalo lo ataca muy pero muy bien el amigo Luis Díaz partiendo desde la derecha después del enroque de ubicación que hace con Salah salá por dentro Luis Díaz por fuera por la derecha y ataca ese espacio Henderson mira como se le desmarca a ese espacio se la pone con el borde interno espectacularmente y Luis Díaz después define con la pierna izquierda cruzada al segundo palo un lindo gol primero por la inteligencia en los movimientos por la coordinación en los movimientos en las ubicaciones ah como Salah fue por dentro entonces yo voy por fuera voy a la derecha cierto al lugar donde habitualmente juega Salah fijo al lateral Origi me ayuda para generar un espacio entre los centrales y ese espacio después lo termino atacando con una buena diagonal un desmarque que llaman un desmarque de apoyo y de ruptura y el pase de Henderson que es espectacular porque ve que Luis Díaz le va a picar a ese espacio que hay libre se la pone con el borde interno y después la finalización al segundo palo con la pierna izquierda con el borde interno para un lindo gol y el primero de Luis Díaz en el Liverpool con movimientos lo que llaman los brasileños movimentación es muy importante y en eso fue muy importante Luis Díaz en el segundo tiempo un gran partido aprovechó la oportunidad yo creo que le queda como reflexión ese primer tiempo donde estaba muy apurado estaba muy afanado quería hacer las cosas más difíciles y muchas veces no es hacerlo difícil es hacerlo fácil para fluir lo que evidentemente hizo en el segundo tiempo el Liverpool sacó un partido complejo gracias a su trío mágico gracias a su tridente mágico porque primero apareció con esa chilena espectacular Omedia Chalaca Mané después apareció con una definición de frialdad pura y total Sala y cerró los cartones Luis Díaz con un gran movimiento un espectacular pase de Henderson el aplauso de todo el mundo en Liverpool y la felicidad de todos porque en ese gol todo el mundo fue a abrazarlo todo el mundo fue a aplaudirlo todo el mundo fue a darle valor y a darle la bienvenida a Anfield con gol del jugador colombiano gran jornada el primero de días que la sigue rompiendo en el Liverpool y el Liverpool que sigue arriba peleando la Premier League con el Manchester City se les quiere de gratis un like si les ha gustado si no un dislike ustedes saben que nosotros no nos enojamos y recuerde esta lección siempre esté preparado o preparada porque usted no sabe cuándo le va a llegar la oportunidad y cuando le llegue que lo cojan preparado para que marque la diferencia y se meta de una vez en el corazón un abrazo y chao chao sí chao 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 parche y chao y chao Gracias.